Hola que tal mi nombre es Jacob Cortés y bueno ahora toca el custom de este auto Fue muy famoso dado que fue el primero que salió y bueno pues yo tengo esta variante Vamos a abrirlo, aquí está y bueno pues no está tan bueno la verdad, no sé por qué la gente se mataba Bueno puede ser que sea porque es primera generación y bueno pues ahorita actualmente los Hot Wheels se están sobrevalorando mucho Creo que ya pues se perdieron así el ánimo de coleccionar, pero bueno No quita que esto pues estoy encontrando nada más creo que dos y bueno no encontré tres El amarillo y este rosado y bueno este tiene un error o bueno digo yo que es variante por las ruedas que tiene Dado que no son las de la tarjeta y hace mucho pues encontré otro también pero pues no me gusta mucho el modelo Pero tenía los cristales de color negro el cual pues en la tarjeta tampoco lo marcaba que era así el auto Pero bueno era algo curioso también y bueno pues son variantes que uno va encontrando a lo largo de que va coleccionando En fin, lo primero que vamos a hacer pues ya saben es abrir el auto, de ahí vamos a repintar y lo vamos a detallar ¿Para qué? Pues más que nada porque pues es un custom nada más, simple y sencillo Ahorita les voy a enseñar otro que ya tengo hecho y bueno ya vamos a ver como queda al final Así que continuamos Bueno después de pintar así nos va a quedar la base, todo en negro e igual el auto Bien, ahora sigue el detallado lo cual vamos a hacer pues con pintura acrílica Vamos a detallar lo que son los faros y pues vamos a detallarlo de atrás Entonces para esto pues ya saben cual es la técnica, tengo otro video en el cual les muestro como Es una manera muy simple, es simplemente con palillos picadientes o manadientes Con el cual pues se hacen los detallados La pintura es acrílica, no importa la marca ninguna en especial Siempre y cuando sea acrílico les va a funcionar Y pues para finalizar recuerden siempre poner una capa de transparente o laca transparente En todos los casos pues vienen resultando igual No se preocupen yo les hice de negro mate pero ya con el transparente no pasa nada Simplemente va a dar un tono brilloso y bueno ese es el resultado que yo quiero Pero pues les digo los custom varían dependiendo del dueño o pues si en dado caso se dedican a eso Que pues yo no llevo a veces mucho productividad Pues ya es la cuestión de cada quien Pero igual hay muchas técnicas para pintarlo no necesariamente así como la que yo hice Y bueno continuamos y vamos a ver como nos va a quedar Bueno ya una vez detallado llevo algo de tiempo Para que ven que no es mentira pues aquí están los palillos ya pintados Y pues aquí donde se me me echo un poco con la pintura Bueno no importa El trabajo final es este Les digo con la práctica se va mejorando El detalle de Volkswagen Tenemos los faros muy parecidos a los de la tarjeta También los faros de abajo Y en la parte de atrás pues tenemos estos Bueno este sería el custom de este Volkswagen Este Wolf Y bueno antes de finalizar el video quiero mandar saludos a Skipper Conde Un saludo para Najarro Un saludo más para Gabriel Un saludo para Chaga Rodríguez También un saludo para Abril de Rosario Hernández Valderas Un saludo para Hot Wheels Rock'n'Roll Y un saludo para No Hay Paredes Y bueno sin más Espero les haya gustado mucho Les digo Ahora si va dependiendo Y más que nada la práctica para hacer los detallados Todo esto se puede hacer simple con estos pequeños palillos Y bueno También lo pueden llegar a conseguir con pinceles más finos Los cuales se los voy a mostrar en otro video Porque todavía los voy a ir a conseguir Y bueno voy a pedir asesorías con algunos conocidos o conocidas Y que ellos se dedican a la pintura Así que ellos ya me van a orientar mejor Y bueno ¡Gracias! ¡Gracias!